En menos de un minuto usted está enterado. Asegura 9000 litros de sustancias químicas ilegales en la autopista Puebla Orizaba. Guachicoleros roban gas LP ante combate frontal contra la extracción ilegal de combustible. Obama critica a Donald Trump por cruel fin de amnistía migratoria a los Dreamers. Michael Jackson resucita en Venecia en un videoclip en 3D. Pelicos visita Tijuana en el primero de la serie del Rey esta noche. Estrena una X-Trail 2018 con tasa preferencial del 5% o un Sentra 2017 con un año de mantenimiento. Nissan San Manuel 214-2000.